Uhhh, sabia que eso iba a doler Quema, quema Quema, quema Quema, quema 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 No sé si has sido atrapado por la fecha, o enviado para nos ayudar, pero espero. Espero es lo que necesitamos ahora. La gente escuchará a tu llamada de ralegas, como no escuchará a nadie. Puedes construir la Inquisición en una fuerza que nos llevará, o nos destruirá. Voy a ir a la Cámara y ofrecerle a Sr. Leliana los nombres de las mujeres en la Cámara que serán amenazas a una reunión. No es mucho, pero haré lo que sea que pueda. El Corporal Leia está coordinando esfuerzos de la Inquisición en la zona. Deberíamos hablar con él. ¡Muy bien verlo! ¡Es muy bien! ¡Estoy feliz de escucharlo! venga ya, ¿en serio? venga, 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 ayuda a mi esposa ¿Qué pasa con tu esposa? Ella se enferma cuando el aire se cae No puede escuchar la respiración como cobre en sus manos Nuestro hijo Hindul hace una potencia que le da a ella respirar Él es el único que puede hacerlo, pero... Él ha acompañado a ese culto en las ruedas Por favor, salga con él y le diga lo que es malo, sin esa... ¿Tienes la potencia? Buenas noches ¿Qué pasa con él? Esa es la última de la comida Va a ser una larga y hungry noche Estas personas necesitan comida Hay rams en las ruedas Buena comida, cocina fácilmente... Y no hay lords que intentan matar a tu pecho Es demasiado peligroso ir a hunting ahora Es más peligroso encontrar magos que hay luchas Buena suerte La suerte no va a fallar Puede ser un recorrido Las ruedas no son Digas que vamos a ver Se va a caer Hay comercio recibido. Una boleta de granada de fuego, el Tibana. La vamos a comprar. Módulo de apuntado. Mango de Bianca Recio y palancas de Bianca. ¿Qué más había por aquí? ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver. Vale, vamos a hacer... ...esta y esta. Buenas noches. Buenas noches. Te estoy viendo, Varick, así que sabes. Ha! Bueno, eso me hace sentir todo caliente y fuzgado dentro. ¿Qué hice ahora? Ahora... Nada. Aún... Solo manténlo de ese camino. Varick, Tethras. Paragon de buen comportamiento... ...a tu servicio. Esta solo la podéis reclutar teniendo a Vivian. A Vivian y en el grupo, o sea, que la tengáis ahí. No sé si. No sé si me explico, porque yo también me explico como el puto culo. No sé si me explico, porque yo también me explico como el puto culo. No sé si me explico, todo. Estos malos. Si estés en un pueblo, yo solo pude un blanco de una línea de vestido y seré bien. Estoy seguro que los apostas tienen bastante sucesos. Solo no los puedo encontrar. Adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!